Pobre del que permanece impávido ante los estímulos de la vida. Es un momento, señor Pablo Jalquero. Es un momento en el cual no quiero quedar impávido. Es un conflicto que está presente, pero yo creo que tendría que estarlo mucho más. Y es un conflicto universitario. Porque, bueno, ayer vimos la violencia total contra los jubilados, que la violencia es económica, es absoluta. Pero también hay un universo muy grande que se vio en la gran marcha en favor de la educación pública. Que son los docentes, los no docentes, en lucha. Porque tienen sus sueldos prácticamente congelados. Son sueldos de hambre. Y estamos en línea con Federico Montero. Que nos puede explicar un poquito más qué está sucediendo hoy en día con las universidades públicas. Federico, ¿cómo estás? Acá Pablo, Carlos y Marina, te saludamos. Buenas tardes. Bien, Federico, quería saber un poquito, ¿cómo está hoy el panorama universitario? Iniciando el segundo cuatrimestre, el reclamo de los docentes por una mejora salarial. ¿Qué está sucediendo en las universidades de nuestro país? Bueno, mira, el conflicto viene desde que arrancó el gobierno de Miley, que aplicó una política sistemática de motosierra y licuadora. Fue literal lo que llevó adelante. Básicamente, esto obtuvo como resultado que la licuación de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, que son un universo de unos 200.000 trabajadores y trabajadoras en aproximadamente 56 universidades públicas de la Argentina, hayan perdido más de 50 puntos frente a la inflación. Además del problema que esto representa para el presupuesto universitario. El resultado de eso es que, bueno, hoy, como no sucedía desde hace mucho tiempo, desde la recuperación de la democracia, tenemos que más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza, otro tanto en el caso de los no docentes, y una situación que está lejos de resolverse en términos de lo que acontece en el ámbito donde nosotros se supone que tenemos que discutir estas cuestiones, que es la paritaria nacional universitaria, porque es una paritaria que no funciona como tal, en el sentido de que no hay una discusión de las cuestiones, sino que hay una comunicación unilateral y arbitraria de determinadas sumas que el gobierno va asignando mes a mes, que como todos los meses fueron por debajo de la inflación, terminamos en la situación en la que estamos. Y desde el punto de vista del conflicto, bueno, como bien vos mencionabas, durante el primer cuatrimestre, la marcha universitaria fue un punto de enorme visibilización de esta situación y un acompañamiento del conjunto de la sociedad, y durante el inicio del segundo semestre, llevamos adelante la semana anterior, las dos semanas anteriores, dos paros con enorme contundencia, de 72 horas y de 48 horas, para volver a arrancar un poco a instalar este conflicto en el escenario público. Claro. Estamos hablando con Federico Montero, secretario de CONADU, es además profesor de política latinoamericana en la UBA, director del Observatorio del Sur Global. Federico, hoy las clases en las universidades están dándose como se pueden, yo he estado viendo informes, y realmente, bueno, los docentes están teniendo que hacer múltiples tareas para poder llegar a fin de mes. ¿Cuál es la realidad hoy diaria de un profesor de la universidad? Bueno, como te decía, es un salario que no alcanza en la mayor parte de los casos para llegar a fin de mes, una situación que, por otro lado, digamos, si bien afecta al universo, al conjunto del universo de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, y por eso nuestro reclamo no es un reclamo corporativo, en el sentido de que mejoren la situación de la universidad y no nos importa qué sucede al resto de la sociedad. De hecho, el propio concepto de la universidad pública implica una discusión sobre el modelo de sociedad en el que está inserta esa universidad y para la cual produce conocimiento. Lo cierto es que aún en la comparación con los otros sectores, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, hemos sido más perjudicados. Nuestros salarios cayeron más que el promedio de los salarios del sector privado, cayeron más que el promedio de los salarios del sector público y son comparables con la caída del promedio de los salarios del trabajo informal. Y esto creo que tiene una razón y es la enorme predisposición a hacer de la universidad pública un espacio de confrontación por parte del Gobierno Nacional, que no es solamente económico, por supuesto, el aporte que hace este ajuste brutal sobre las universidades, al ajuste total, no es tan importante como, por ejemplo, en el caso de los jubilados, que se llevan buena parte de este ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional, sino que creo que tiene una razón político-ideológica por lo que representan las universidades públicas en la Argentina. Y así lo dijo el propio presidente en varios de sus discursos, el más saliente de ellos, aquel discurso que hizo en Davos, ¿se acuerdan cuando fue a la cumbre de Davos? Sí. Hizo toda una diatriba sobre, digamos, los males que acarrea al mundo el concepto de la justicia social. Bueno, si ustedes revisan ese discurso, lo que él menciona es que, entre otros lugares, en las universidades públicas es el ámbito donde anida este tipo de ideología donde se propaga y se produce conocimiento en función de esta aberración que considera el presidente, que es la idea de justicia social. Entonces, me parece que ahí tenemos una razón por la cual, digamos, castiga particularmente a las universidades públicas el presidente Javier Mirá. Como decís vos, si vemos el tema de los jubilados, que lo hablamos en la apertura del programa, donde representa cerca del 30% del ajuste que está haciendo este gobierno para llegar a ese déficit cero, mentiroso. En el caso de las universidades, es un universo muchísimo menor, pero claramente es simbólicamente muy poderoso atacar allí. Se entiende que el presidente cree que, como decís vos, allí anida el marxismo, las izquierdas, los zurdos. Bueno, una cantidad de cosas cuando en realidad, bueno, allí anida la posibilidad concreta de que una persona pueda estudiar, acceder a la universidad, crecer, formarse, impartir esa sociedad y democratizarla. Es una lucha simbólica, es una lucha real. ¿Qué van a hacer los docentes en este segundo cuatrimestre en función de planes de lucha? ¿Qué se está pensando, Federico? Bueno, mira, si retomamos entonces la dinámica del plan de lucha, yo creo que los palos que se hicieron la semana pasada y la anterior ayudaron a instalar la idea de que el conflicto universitario no estaba resuelto, que es un poco el mensaje que intentó instalar el gobierno después de la marcha, ante los acuerdos que fue llegando selectivamente con las distintas universidades, comenzando por la UBA y los demás, en relación a los llamados gastos de funcionamiento. Y al revertirse eso, bueno, se instaló que la situación estaba presente. Y ahora tenemos un escenario abierto en el marco parlamentario, porque tuvo media sanción la semana anterior, un proyecto de ley que fue votado por los diputados de Unión por la Patria y también un sector del radicalismo, que restablece las capacidades presupuestarias de la universidad y también la cuestión salarial. Ese proyecto ahora tiene que ser tratado por el Senado, eso tiene su procedimiento, pero un dato importante, por ejemplo, hoy se constituyó la Comisión de Educación en el Senado, quedó a cargo el senador Guado de Pedro, que es un ámbito interesante ese, donde se puede llevar adelante un poco esta discusión, y tenemos la expectativa de que esa ley pueda ser aprobada en el Senado la otra semana, quizás, independientemente de que luego, también, digamos, es muy probable que el presidente la termine vetando. La capacidad de veto está siempre presente. No importa eso, porque lo que va a terminar expresando es que hay una respuesta de la política frente a este reclamo, que es lo que no se vio durante el primer semestre, que hubo una movilización muy importante y no hubo una respuesta de la política en relación a esta demanda. Si nosotros logramos hacer todo el camino parlamentario que representa la sanción de una ley en las actuales condiciones, eso va a representar un apoyo, digamos, de la política a esta demanda, y seguramente en el caso de que el presidente vete esta ley, vamos a ir a una nueva movilización en el mes de septiembre, donde esperamos una vez más que este reclamo se ponga en la calle, pero que también a través del reclamo por la universidad y en las semanas, digamos, aportemos a un estado de movilización que creo que tenemos que retomar en términos más generales para demostrar que no estamos dispuestos a dejarnos llevar puestos por este gobierno. Hola, Federico, Marina Agleser, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marina? Mirá, un poco estoy cursando justo en la Facultad de Ciencias Sociales, en FSOC, estos días, y viendo un poco la realidad de los docentes y universitarios, y también pensaba preguntarte por cómo ves la reacción en, digamos, la reacción estudiantil frente a la precarización de sus propios docentes universitarios. Yo en este caso soy nueva en la universidad, por lo cual veo una gran universidad democrática y robusta en ideas, y entiendo que además de esta justicia social, que es lo que le molesta a este modelo económico, o un poco la organización de los grupos de interés en la formación y no en la ignorancia, que es lo que predican, bueno, me preguntaba si se sienten un poco acompañados por la población universitaria, digamos, en la estudiantil, ¿no? Que ahora sé que van a elecciones y que siempre están comprometidos con su facultad. Sí, efectivamente, el movimiento estudiantil, en sus distintas expresiones, ha acompañado toda la dinámica de este plan de lucha que hemos llevado adelante. Mirá, nosotros, viendo la que se venía, en enero ya conformamos un frente sindical que agrupa a todas las expresiones docentes y no docentes de los gremios de la universidad. Y desde entonces empezamos a planificar y articular este conflicto, y uno de los actores con los que más hemos articulado es con el movimiento estudiantil, y por otro lado, con también los rectores y rectoras, que hay que decir que se han puesto también a la cabeza de esta situación. Entonces, también ahí hay un balance respecto de cómo articular desde lo sectorial una gran unidad para llevar adelante este reclamo, y creo que eso es una de las claves del apoyo que tuvo, que todos están adentro. Digamos, venimos de tradiciones políticas diferentes. Sí, sí, pero el daño es a la sociedad, digamos. Claro, son sectores diferentes, pero me parece que la sociedad ya ha visto que todos en la universidad están planteando esta cuestión, hace que el apoyo sea sin fisuras, independientemente que, insisto, hay diferencias políticas, organizativas, ligadas sobre la situación, pero en esto es un sector que está organizado y está movilizado. Bárbaro. Federico, la semana que viene o la otra, nos comprometemos a conversar un ratito más, en función justamente a lo que decís que va, esperemos que suceda en el Senado. Te dejamos comprometido para ello. Bárbaro. Un abrazo, Lani. Un abrazo, chau. Bueno, Federico Montero contando lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la sociedad. Es un daño civil, ¿no? De precarizar, de financiar, desmantelar a nivel del Estado las políticas de educación y universitarias. Uno puede ir individualmente en cada caso, pero es un plan maestro en el sentido mucho más grande, porque pasa con el cine, pasa con la universidad. El desmantelamiento del Estado. Sí, incluso creo que es el enloquecimiento de la sociedad. Y no será el desmantelamiento del Estado, por ejemplo, recortando el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ni de las represivas, ni de la policía, sino de todo aquello que implica una experiencia que nos lleve a pensar, a cuestionar. Pero es Pilar, ¿no? Eso sostiene también lo otro. Como que no puede estar escindido uno de los otros. Vieron que en el gobierno de Mauricio Macri ya empezó con Rosirio en el malo y con Marquitos Peña, etcétera, la idea de que el pensamiento crítico es nocivo, que le hace mal a las sociedades. Una de las claves del pensamiento científico, de la filosofía, de la enseñanza secundaria y universitaria, es enseñar el pensamiento crítico. Es decir, no repitas como un loro lo que te dicen, sino aprendes a pensar por tu cuenta. Bueno, la derecha en la Argentina está contra el pensamiento crítico. Es decir, está contra las personas que son capaces de tener ideas propias. Quieren a una sociedad docenada. Pero eso fue un esbozo dicho en voz alta por algunos que ahora están arrepentidos. Vieron el que era el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y ahora es parte de un movimiento nuevo que integra Rodríguez Larreta con el nombre de Desarrollismo. El MAD, el MAD. Pero está Nicolás Caputo adentro. Qué nombre, ¿no? Está Nicolás Caputo adentro del MAD. Bueno, viste, entonces están arrepentidos de una parte de lo que hicieron, pero les dieron las bases a este gobierno para que este gobierno proceda. Y van a destruir todo lo que huela a pensamiento crítico, a posibilidad de no repetir las consignas del poder, a la posibilidad de no tuitear, sino, en todo caso, de tuitear contenidos propios. Y me parece que cuando hablas del plan maestro hay que entender esto, no quedarse en los detalles y en el entretenimiento, sino que hay una cosa muy grande, muy mega, que es cumplir los sueños líquidos de tradición, familia y propiedad en los 60 y en los 70, de la Liga Patriótica, en la década del 10 al 20, de esos que creían que hay una sola forma de ser argentino y que todo argentino merece el respeto por el hecho de serlo y que lo demás son ideas extrajerizantes que nos vienen de afuera. Se me viene a la mente aquella frase, el exceso de pensamiento. Exactamente. Y a mí todos los sólidos se desvanecen en el aire. Bien, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Pero eso olía que venía una revolución y que nada estaba seguido. Lo que está viniendo o lo que está ocurriendo es una involución.